Con la participación de reconocido expositor a nivel nacional e internacional Roque Benavides Ganosa, la Universidad César Vallejo en el marco de sus actividades por sus 23 años de vida institucional, realizará la ponencia magistral denominada situación actual y perspectivas de la inversión minera en el Perú. El día de mañana tenemos la visita del ingeniero Roque Benavides, es un importante inversionista en lo que es minería acá en el país, es uno de los principales inversionistas en este rubro, ahora con inversiones no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, inversiones en el sistema financiero, inversiones en la bolsa, con los grandes grupos de empresas y compañías que este señor posee. Asimismo el vicerector académico de la UCB, Wagner Salazar, saludó el empeño de la Escuela de Ingeniería de Minas en organizar la visita de Benavides Ganosa. Espera que sean los estudiantes quienes más ganen con las experiencias y conocimiento que vendrán a compartir el docente de la Universidad Católica del Perú. Sí, mira, ha sido solicitada específicamente por nuestros estudiantes de Ingeniería de Minas, tenemos un promedio de 200 estudiantes ya de Ingeniería de Minas acá en la universidad, están cursando aproximadamente el cuarto ciclo académico, y su director de escuela, pues el ingeniero Roberto Zamora, ha hecho justamente toda la conexión con el ingeniero Roque Benavides para que él nos visite. No es fácil en realidad que un personaje como este, ¿no es cierto?, de trascendencia nacional e internacional, esté con nosotros, pero hemos hecho todo el esfuerzo, él va a estar con nosotros el día de mañana conversando sus experiencias. Salazar Salazar hizo la invitación a profesionales y a toda la sociedad civil que desee participar en esta ponencia magistral, que se desarrollará en el Auditorio César Acuña Peralta, de la Universidad Vallejiana desde las 6 de la tarde, situada en el kilómetro 3.5 de la autopista en el distrito de Pimentel. El día de mañana está dando una conferencia con nosotros, denominada situación actual y perspectivas de la inversión minera en el Perú. Lo tenemos a partir de las 6 de la tarde hasta más o menos 7 y media, aproximadamente 8 de la noche que estará terminando su conferencia. Queremos hacer extensiva la invitación a toda la región, a todos los profesionales que tienen que ver, ¿no es cierto?, con esta parte o sector económico de la economía. Gracias. 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 Gracias.